87,70 tarjeta o efectivo con tarjeta por favor ¿Puedo insertar la tarjeta por favor? Me aparece rechazada por host ¿Puedo volver a intentar? Puede volver a insertar Saldo insuficiente Ay, ¿pero cómo? ¿Cómo que cómo? Pues no tiene dinero señorita Es que se me hace muy raro y si limpio el chip Abran la otra caja Permítame señor, está cerrada la otra caja, están haciendo inventario ahorita Muchacha, por favor, tiene gente esperando atrás Déjeme limpiar el chip Ándale pues Fondo insuficiente Siempre no me lo voy a llevar Gracias Pase por favor Antes de comenzar, ¿cómo planean pagar la sesión? Cariño ¿Cuánto es? 300 dólares ¿300? Lo que sea necesario, sí ¿Y bien? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? Siete días ¿Siete días? Interesante Es muy pronto para ver a un terapeuta Ah, bueno Ben, siete días no son una eternidad ni nada, pero Es una semana ¿Escuchó ese tono? ¿Cómo no tener un abismo entre nosotras con un tono como ese? ¿Cómo se acoplan en lo sexual? Ah No, no, no hemos tenido sexo No, Ben tiene un pequeñísimo problema No tengo ningún problema Sí lo tienes No, yo no tengo ningún problema Sí, es un gran problema No tengo problemas ¿Tienes un problema? Espera, ¿quieres? La única noche que siquiera pensamos en estar cerca de tener sexo De pronto ella decide que va a nombrar a mi... Pene Sí, princesa Sofía ¡Ah! Creí que era un lindo nombre Ya veo, Benjamín ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez que te atraían otros hombres? ¿Qué? Eso es serio ¿Sí? Buenas tardes Buenas tardes ¿Desea agregar tiempo aire? No, muchas gracias Sería todo Tengo los misapanes dos por dieciocho No, gracias Dos chicles por cuatro pesos No, gracias Ah, su total es de treinta y ocho con setenta y siete Desearía aportar sus centavos para que niños con discapacidad y cancer víctimas del huracán San José puedan comer esta noche Los niños se encuentran muertos teniendo en un orferinato porque no han hallado a sus padres Y si usted no aporta con sus centavos, los van a sacrificar a final de mes No, ahorita no En otra ocasión ¿Y por dos pesos más no quieres una bolsa? Sí Gracias Soy Karen Smith La temperatura es de diecisiete grados y hay un treinta por ciento de probabilidad de que ya esté lloviendo Chotney, ¿por qué la permanente de Tracy se arruinó cuando la mojaron? Porque la mojaron Exacto ¿Por qué no siendo el primer tratamiento de permanente que te haces, olvidaste que no debes mojarlo por lo menos veinticuatro horas después de aplicarlo O corres el riesgo de reactivar el químico que existe en él? Sí ¿Y cómo alguien que dijo que lo ha practicado treinta veces no está bien consciente de esta regla? Yo ¿Por qué de hecho no estabas lavándote el cabello como sospecho? Porque tus rizos están intactos ¿Por qué no escuchaste el disparo? De hecho, si lo hubieras escuchado, Brut Wynham no hubiera tenido tiempo de esconder el arma antes de que bajaras Lo que quiere decir que debiste encontrar a la señora Wynham con el arma en la mano para que tu historia fuera posible ¿No es cierto? ¿Es de mi edad? ¿No te lo dijo? ¿Qué sentirías si tu padre se casara con alguien de tu edad? O sea, tuviste tiempo de esconder el arma, ¿cierto Chodney? Después de que disparaste No quise dispararle Pensé que eras tú entrando por la puerta Güey, trae la misma ropa de ayer Asco su chambrita, güey Güey, la morra viene en chanclas Sacas que parece viejita Eh, mugrosa Cansada de ser la burla por esa ropa usada y vieja Cansada de no tener un celular digno Ya no quiero que mis compañeros me peguen chiclitos en el cabello Entonces aprovecha los descuentos que este hot sale tiene para ti Ay, yo no tengo tanto dinero Entonces paga con Cuesquipay ¿Cuesquipay? Sí, Cuesquipay es un método de pago que te permite pagar a quincenas sin necesidad de tarjeta de crédito Así que corre, ve, compra y sé la envidia de tu escuela No se volverán a burlar de mí Es mi tarea, perra Gracias a Cuesquipay, ahora soy popular ¿Tú qué miras? ¡Camina! Ay, qué bruta, mijito, se me volvió el pan Ay, ven, bocate aquí Ay, ven, a ver, no Ay, ven, 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 ven Te vas despidiendo de toda tu familia, ¿eh? Tú no sabes con quién te acabas de meter, pendeja Por mis tragas, no te te veas que por mis tragas, güey Me voy a hablar con el dueño, voy a hablar con quien sea necesario para que te corran, pincha friada Vas a ver, por mí, de mi cuenta corre que te quedes sin chamba, pendeja Te lo juro, te lo juro que no vuelves a tragar, no vuelves a trabajar en tu parra vida No me quiero morir, por favor, alguien ayúdeme Ayuda Rápido, dame la mano Alguien que no sabe, el que me ayude, por favor Estás pendeja, quieres conocer a Jenny Rivera, dame la mano Tengo novio, idiota Güey, quiero usar lentes de contacto pero soy muy miedoso para ponérmelo solo, así que vas a tener que ayudarme, ¿ok? ¿Qué hueva, güey? En serio, es tan difícil Es que la neta estoy bien chillona, estoy bien sensible y mis ojos reaccionan demasiado o algo así Todo bien La neta, gracias Ábramelo, po A ver Güey, ¿qué le pasó a tu ojo? Tú no te fijes, solo pone lente Mamón, ¿dónde lo pongo? Tu pupila se fue Ay, pues no sé, creo que giro así adentro, intenta en el otro ojo, por favor Ay, bueno, ya se volvió ahí Ay, cabrón, yo no veo nada Mamón, pareces músico de jazz, no sé qué hacer Ay, no, me quedé totalmente ciega No sé cómo ayudarte, en serio Ay, ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ay, muchachos, como que ya es tarde, si hacemos corte Aquí también hacen eso Ay, 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 esto es demasiado Tengo poderes psíquicos Recuerden ir al hipódromo mañana Todo se muestra perfecto Así que la dejaré descansar Y vuelvo en un momento, señora Morfin Adoro esa chica Disculpe, disculpe, disculpe Disculpe ¿Está usted bien? Soy torpe, además miope Usted debe ser Cindy, la nueva enfermera Gracias Entonces, ¿eres la nueva enfermera? Sí, más bien, no Soy la enfermera personal de la señora Morfin Es la señora en estado catatónico Es una viejecita adorable Pero muy testaruda No deja que nadie más cuide de ella Solo yo Así que prácticamente estoy aquí Para limpiar sus desechos Y creo que ya es hora de que vuelva con ella Porque está irritada Tiene tres días estreñidas Tiene tres días Tiene tres días Tiene tres días Tiene tres días Imagine me and you I do I think about you day and night It's only right To think about the girl you love And hold you tight So happy together I can't see me loving nobody like you For all my life When you're there Baby, the skies will be blue For all my life Así que creo que lo mejor es que vuelva con ella Claro Pero, ¿qué tal si nos vemos más tarde? Quizá para comer Me encantaría Genial Hasta luego doctor Que tenga buen día Bye Adiós Señora Morfin Hora de remover y escarbar sus heces I can'tiss Gracias por ver el video.